Siempre unidos, la bancada de siempre unidos va a votar a favor y nuestro voto va a ser a favor con la decisión de que en toda la redacción, tal como lo señaló el perdedor Aparicio, se caje lo de reglamentación por regulación. Como será el Partido Político Presoscible, nos acordamos votar a favor de la cabeza con la voz que puse anteriormente. Iniciar el voto que ya los presidentes del PPC han decidido a favor de la ordenanza. Con esta modificación que han sido incorporadas. Gracias. En este tema sí, nosotros vamos a votar a favor. En este caso completo es la regulación de esta ordenanza. La acción popular siempre se ha caracterizado y se comprometió en el acuerdo por Lima a apoyar la reforma del deporte, pues va a apoyar. Nuestra bancada va a votar a favor, pero quiero que pongan atrás estas observaciones que estamos planteando. Quienes estén a favor, sirvanse levantar la mano. Gracias. 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 Gracias.